Y la princesa Beatriz de Inglaterra le juró amor eterno a su prometido Eduardo Mapelli Mozzi en una ceremonia íntima en Windsor. La hija mayor del príncipe Andrés y su ex Sarah Ferguson se comprometió el año pasado y planeaba casarse en mayo, pero tuvieron que suspender la boda debido a la pandemia, así que en esta ocasión realizaron una pequeña celebración en la capilla del castillo de Windsor a la que asistió la familia real, encabezada por la reina Isabel y el duque de Edimburgo, así que enhorabuena para ellos.